Este fue el primer Super Inter que se hizo, y ya hoy pertenece al éxito, pero el primer Super Inter fue este. Los que van a comprar puñuelos a 100 y 50 pesos todavía en Siloé se vende de eso allá en la esquina. Y esta es la estación del palo de los camperos que nacieron en 1989. El perrito. ¿Qué estás? ¡Mami! Si van a comprar puñuelos de 50 pesos en la esquina o de 100 pesos. ¡Buenas!